Sí, tenemos un encuentro de acordeonistas, en el cual queremos ahí dar como un cierre al año, digamos, invitando a toda la familia para que pueda concurrir. Así que, bueno, precisamente nuestros artistas. Entonces va a estar, por ejemplo, Pablo Muñoz, Andrés Calfulés, Raíces Sureña, Sol los Chamamés, que es el gente de Lollos, precisamente, los Gonzalitos de Cusamen, Mario Ávila, de Radal, de Parque Radal, la doble magia chamamecera, que viene gente de Puyén también, y, bueno, Miguel Jara López, que también toca teclados y, bueno, hacer un cierre, digamos, popular, en el cual invitamos a toda la gente de la comarca que quiera venir a compartir, digamos, mañana, 20, 30, va a comenzar tempranito para no terminar tan tarde. Así que, bueno, 50 pesos la entrada y se va a hacer también precios y bien en familia. El buffet va a ser a beneficio de Moira Aguirre, que por problemas de salud tiene que viajar periódicamente a Buenos Aires, vecina del paraje Entre Ríos también. Así que, bueno, queremos terminar un año, digamos, de esfuerzo y trabajo en este gran baile, digamos, y encuentro de nuestros acordeonistas. Así que invitamos a toda la gente de la comarca que venga a disfrutar y a poder concretar esto de la alegría y terminar arriba, ¿no?, digamos. Gracias. 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 Gracias.